Un simulacro de evacuación se realizó recientemente en las instalaciones de la Institución Educativa de María. Luego de una serie de capacitaciones orientadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yarumal, el pasado miércoles 26 de septiembre, los alumnos, educadores y personal administrativo de la Institución Educativa de María vivieron un simulacro de evacuación con el fin de implementar el plan de emergencia. Bueno, en conclusión el ejercicio fue muy bueno, para salir las personas del plantel tardaron 2 minutos 53 segundos para hacer el ejercicio completo de evacuación que fue salir, luego de sonar la alarma, evacuar el establecimiento, llegar al lugar de encuentro y hacer el recuento de personal, tardamos 8 minutos 11 segundos, un tiempo muy bueno, obviamente se puede mejorar, pero para hacer el primer ejercicio estuvo muy bueno. Con esto estamos demostrando que esto no es pérdida de tiempo, sino que son ejercicios que son prácticos, tienen su viabilidad y son ejercicios dignos de imitar de las demás instituciones educativas, y no solamente las instituciones educativas, sino también el sector privado y el sector empresarial para que se unan a este tipo de ejercicios. Los estudiantes y educadores se desplazaron en calma hasta llegar al parque principal, el cual fue utilizado como punto de encuentro. Los alumnos aseguraron que es interesante participar en estos ejercicios, ya que les ayuda a tener conocimiento para un evento de emergencia, y esto les ayudaría a preservar la vida que es lo más importante. Es muy bueno, muy chévere, porque uno transmite lo que va aprendiendo en el transcurso de las actividades, de las evaluaciones, de muchas veces capacitaciones que nos hacen, entonces es muy bueno transmitirlo y así haceselo saber al colegio en general. Los educadores que vienen desarrollando el Plan Escolar para la Gestión de Riesgos se sintieron satisfechos por el éxito que tuvo este primer simulacro que se realizó en la institución. Gracias a muchas recomendaciones y estudios que ha hecho el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yarumal, acá en nuestra institución, y entonces a partir de eso tomamos la iniciativa de crear un proyecto donde pudiéramos trabajar todo este tipo de actividades con los alumnos y con toda la comunidad educativa, porque somos conscientes de que nuestra institución y todo nuestro municipio puede estar en riesgo de cualquier evento, ya sea por la parte humana o la parte ecológica, entonces no estamos libres de que en algún momento ocurra alguna emergencia en nuestro colegio, y entonces lo que queremos es tener preparados a todos nuestros alumnos y a todo el personal administrativo para que el día que de pronto ocurra algún evento, pues todos seamos conscientes y sepamos hacer las cosas correctamente para evitar algún tipo de tragedia. Los coordinadores de este importante proyecto esperan seguir realizando capacitaciones y simulacros para continuar ampliando el conocimiento de los estudiantes y educadores sobre eventos de emergencias que puedan ocurrir en el municipio.